El gusto de recibir a Julia Lavatelli, ella es docente, actriz, director, investigadora. Bienvenida, ¿cómo estás Julia? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, eso y mucho más. Y nos viene a contar una muy buena noticia, que es un convenio entre el Teatro La Fábrica de la Universidad y nada más ni nada menos que el Teatro Cervantes de Buenos Aires. ¿En qué consiste? Contanos, Julia, este convenio. Bueno, el Teatro Nacional Cervantes es el único teatro nacional que ha quedado en Argentina, digamos, y tiene desde hace unos años, desde hace tres años, con la nueva gestión del Teatro Cervantes, tiene un programa que se llama El Teatro Produce en el País y que consiste en que el Teatro Cervantes produce espectáculos en el interior del país, algunos espectáculos. A lo largo de estos tres años ha producido alguno en Córdoba, alguno en Rosario, alguno en Patagonia, en el Bolsón, ni en Villa Langostura, uno en Mendoza, uno en Catamarca. Digamos, a lo largo de tres años, no sé, deben haber sido unos 10 o 12 espectáculos producidos por el Cervantes. Y para esta temporada 2019 va a ser producido un espectáculo en Tandil, un espectáculo que dirijo con el grupo con el que trabajo desde hace muchos años en Tandil, con el grupo Orson Peralta. Bueno, el espectáculo que vamos a desarrollar este año va a ser producido por el Cervantes dentro de ese programa. Qué lindo, estás entusiasmada. Sí, estamos muy contentos. Bueno, la convocatoria fue el año anterior, digamos, fue en 2018, hay una convocatoria abierta a nivel nacional, así que a fin del año pasado nos enteramos que sí, que íbamos a integrar la programación del Cervantes, así que es un gran gusto. Y también es importante para el teatro de la ciudad, digamos, hay una gran actividad teatral en la ciudad. Bueno, es realmente importante lo que pasa a nivel teatral en Tandil, así que nos parece que también es un reconocimiento a eso. Contanos de la obra. Bueno, la obra se llama Los Descendientes y es un trabajo sobre el movimiento obrero de canteras en Tandil de principios del siglo XX. Así que es sobre un texto que desarrollé el año pasado, que escribí el año pasado, y estamos ahora empezando ensayos con un grupo de artistas interesantes también, bueno, los actores del grupo Orson Peralta y Daniela Ferrari, Agustina Gómez Hoffman, Ignacio Díaz Delfino, Silvio Torres hace iluminación. Esta vez sumamos un músico que es Pablo Vaz, que va a hacer la composición musical, Marcelo Jauregui Berri, va a hacer escenografía. Te has rodeado de nombres importantes, todos los que nombraste, digo, en la música, en la iluminación, Silvio. Sí, me falta Franco Pomponio, que va a hacer realización audiovisual, porque hay unas entrevistas. La idea es trabajar sobre ese movimiento obrero de canteras, ese movimiento sindical tan importante de principios del siglo XX en Tandil, sobre todo en eso que se conoce como la huelga grande, esos primeros movimientos de huelgas que tuvieron resultados muy rápidos y muy satisfactorios, y que estaban, digamos, como inscriptos dentro de lo que era el movimiento anarquista argentino. Eso te iba a decir, estarán los anarquistas ahí presentes. Sí, ese es el estandarte rojo, ¿cierto?, del sindicato de obreros de la piedra en Tandil. Así que hay esos componentes del movimiento anarquista, del oficio de Picapedrero, de esa enorme inmigración que vivió Tandil durante esos años, esa transformación de Tandil tan grande. Y, bueno, estamos como indagando en todo ese universo, pero nos interesa saber o poder preguntarnos, interrogarnos, sobre qué es lo que queda hoy de eso. Por eso el espectáculo se llama Los Descendientes, y es un poco eso, ¿no?, como hablar, que además son muchísimos, obviamente, los descendientes de trabajadores de la piedra, de canteristas. Así que un poco es ver eso, ¿no?, es ver qué memoria queda en Tandil de ese gran movimiento. ¿Hay fecha? Hay fecha, es el 9 de agosto. Bien. ¿Qué es lo que pone, a ver, qué pone en la práctica el Cervantes? Lo práctico. Sí, te entiendo. El Cervantes produce íntegramente el espectáculo. Todo. Eso quiere decir que se hace cargo de los cachés del grupo de artistas. Sí, sí. Si pone plazos, digamos, paga dos meses de ensayo y dos meses de funciones, solo eso y no más. Y pone la producción integral de la escenografía y del vestuario con sus propios talleres. Digamos, el Cervantes es de los teatros que todavía tienen talleres de construcción. O sea, la escenografía que se va a ver acá se va a hacer ahí, en el Cervantes. En el taller del Cervantes. ¿Y posibilidades de que está ahora por ahí alguna función allá? Mira, el contrato es por dos meses de funciones acá. Después de eso, el Cervantes es el dueño, digamos, del espectáculo. Es propietario del espectáculo, porque es quien produce, digamos. Así que hay alguna posibilidad, en la medida en que el teatro pueda acompañarnos, de hacer tal vez alguna presentación en Buenos Aires, o alguna gira o alguna invitación internacional. Digamos, siempre que el teatro pueda acompañar. Como siempre, un teatro nacional programa su año. Con tiempo. Y después, digamos, bueno, ese se cumple y no es, digamos, no necesariamente continúan los espectáculos una vez que cumplen su ciclo de programación. Sí, sí. Eso para nosotros es raro. Claro, porque acá está mientras se pueda. Exactamente. Pero, bueno, ahora la verdad es que el universo este en el que estamos trabajando nos parece tan gigantesco y tan grande que pensamos que a lo mejor es el primer espectáculo que hacemos sobre el tema. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué gran desafío! Julia, muchas gracias, felicitaciones y manténgannos al tanto. Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes. Entonces, Julia Dabatelli, docente, actriz, directora, investigadora. El Cervantes va a producir una obra que se va a poder ver aquí en la ciudad de Tandis.